Disculpame, ya estoy lista. Sí, sí, gracias por recibirme. Adelante. Kitagawa. ¿Compraste esto para mí? Sí, tú también me llevaste algo. Gracias, son de la tienda en la que siempre hay fila, genial. Aunque solo sea para hacer su cosplay, nunca había estado en la casa de una amiga. Sin mencionar que es la casa de Kitagawa. Goyo. ¿Qué? ¿Qué? Dime, ¿qué pasa? ¿Te gustaría ver el anime conmigo? ¿Por qué? ¿No sería más fácil llevártelos si ves algunos aquí? Solo ven conmigo, que aquí es mi cuarto. El cuarto de Kitagawa. Está un poco desordenado, pero adelante. Con permiso. Definitivamente es tu cuarto. ¿Así es?